¡Viva! Miénteme, te confieso, me da igual Si el tiempo ha decidido mi corazón a quien amar No importan tus amores, no importa tu pasaje Tus pequeños celores ya los he perdonado Mucho antes de pecar No hay nada que hacer, solo así para amarte Y amarte sin final Un día no sé, el caudal desbordado de tus aguas llega al mar Nada va a detener, el impulso de amor Que me diste el corazón Yo nací para amarte Yo nací para amarte Vas a caer De la razón Después del fin Aprenderás Aceptar Mi corazón Si no Yo nací para amarte Yo nací para amarte